Hola a todos, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo se colocan los rodetes cosidos. Es muy sencillo, sé que algunas me habéis consultado, tenéis algún problemilla, no sabéis cómo hacerlo, os duele, pero vais a ver que es muy fácil. Eso sí, antes que nada, tenéis que tener en cuenta una recomendación muy importante, que es doblar un poquito las agujas antes de colocarlas. Vamos a ver cómo se hace. Para doblar las agujas solamente tenéis que cogerlas por los extremos y pasar suavemente los pulgares por el medio. Hacéis presión hacia abajo para que se quede mucho más redondeado por el centro. Hacéis presión, como veis, se quedan un poquito más redondeados. Tened en cuenta que no con todas las agujas vais a poder hacer esto. No todas se doblan tan fácilmente. Hay algunas que quizás son más antiguas o están hechas con materiales más duros y no se pueden moldear tan fácilmente. Si es vuestro caso, pues os recomiendo que vayáis a vuestro orfebre y que le pidáis unas agujas nuevas porque eso la verdad es que no vale mucho dinero y os van a quedar los rodetes mucho mejor. Antes de colocar los rodetes, si veis que están muy duros, podéis mojarlos un poquito bien con agua o bien con estos suavizantes bifásicos. Mojáis un poquitín por delante y por detrás. Intentáis ablandarlos un poco, moviéndolos de esta manera. Y ahora ya podemos colocar el rodete. Lo tenemos ya blandito y únicamente tenemos que ponerlo en el sitio. Vamos a buscar el sitio donde tiene que estar. Tiene que cubrir completamente la oreja. No se tiene que ver el lóbulo, ¿de acuerdo? Como ella, podéis colocaros primero los pendientes para que luego os resulte más fácil. Una vez lo tenemos ya en el sitio donde tiene que ir, pasamos la aguja, la vertical, por el agujero. Separamos un poco el moño y cogemos el pelo de la patilla, haciendo un poquito de palanca. Estiramos el moño, lo llevamos al sitio y volvemos a sacar la aguja cogiendo este pelo que es el que va a sujetar el rodete. Y ahora para terminar el rodete, lo que vamos a hacer es pasar la aguja horizontal, también enganchando un poquito el pelo. Y vamos a darles un poco más de forma, apretando los extremos, para que acuble mejor y se quede el moño más pegadito. Una vez ya tenemos el rodete colocado, para colocar la peineta abrimos un poquito y simplemente la dejamos caer dentro. Ya lo tenemos. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto ha sido todo, ya veis que es muy fácil. Espero que os haya gustado este consejo y os lo espero en el siguiente vídeo.